Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chal rectangular a crochet, es un chal que queda muy lindo, es fácil de tejerse, lo vamos a decorar con este hermoso punto calado que me encanta y las medidas que tiene son aproximadamente 53 centímetros de ancho por un metro con 60 centímetros de largo aunque ya saben que pueden darle el largo que a ustedes les guste. Para tejerlo vamos a necesitar un hilo grosor número 2 o grosor fino, en este caso yo estoy utilizando un hilo de algodón pero pueden utilizar el tipo de fibra que a ustedes les guste, sea acrílico o sea lana o sea amerino, alpaca, bambú, lo que a ustedes les guste. La cantidad dependerá obviamente del largo que ustedes le den al chal, en mi caso que mi chal mide 53 centímetros de ancho por un metro con 60 centímetros de largo, para ese tamaño yo necesité 550 gramos de hilo, esto les puede servir como referencia para calcular más o menos lo que ustedes necesitarán para el tamaño que vayan a tejer. Vamos a tejer este hilo con un gancho más grande del que nos sugiere, por lo general sugiere un gancho número 3 milímetros pero nosotros lo vamos a tejer con un gancho número 5 milímetros para que nos quede más suelto y un poco más abierto el tejido. En caso de que alguien necesite la información el punto que vamos a utilizar, el punto calado que es el punto en V o el punto cuerda, el múltiplo de cadenas que necesita para tejerse es un múltiplo de 3 más 2 cadenas, por eso por ejemplo en el caso de las cadenas que vamos a utilizar ahora vamos a utilizar 78 cadenas, 78 es el múltiplo de 3 más 2 nos da 80 cadenas. Para comenzar hacemos un nudo deslizado así que con nuestro hilo formamos un aro dejando la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos, ahora metemos el gancho en ese arito que quedó y ajustamos. Vamos a tejer 80 cadenas para tejer el chal, así que damos una lazada y pasamos por la argolla del gancho, esa es una cadena, otra vez, lazada y paso por la argolla del gancho, 2, lazada, paso 3, 4 y así continuamos hasta tener 80. Ya que tienen las cadenas listas comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, esto es una y dos, en esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto, para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las tres argollas de una vez, ese es un punto medio alto y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que nos quedan hasta llegar al final, así que vamos a la que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las tres argollas, siguiente cadena igual, otro punto medio alto, saco hebra, lazada, saco las tres argollas, entonces así vamos a continuar en cada cadena hasta llegar al final, me quedan estas dos cadenas así que voy a tejer ahí, voy a hacer ahora el último punto medio alto, como tejimos 80 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho entonces tenemos en total 79 puntos medios altos, vuelta número 2 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, vamos a comenzar a tejer desde el primer punto y vamos a seguir haciendo puntos medios altos pero los vamos a hacer tomando esta hebra que tenemos aquí, es la tercera hebra o la hebra inferior de los puntos medios altos, así que damos una lazada, comenzamos desde el primer punto, tomamos esta hebra que tenemos aquí abajo y hacemos el primer punto medio alto y así vamos a seguir en cada punto, voy al que sigue, tomo entonces esta hebra inferior o tercer hebra del punto medio alto y tejo ahí otro punto medio alto, otra vez, siguiente punto, tomo esta hebra así y tejemos un punto medio alto y así vamos a seguir en cada punto, nos vemos al final para decirles cómo terminar, ya casi terminó esta vuelta voy a este punto, este es el penúltimo y en el último punto no vamos a tejer así, en el último punto vamos a tomar las dos hebras superiores del punto, entonces aquí tenemos ese último punto, si giran un poquito su tejido van a ver esta V que tienen ahí, bueno pues esa es la cabecita del punto, son las dos hebras superiores, así que vamos a hacer el último punto medio alto, vean aquí está la tercera hebra del punto, nosotros vamos a meter aquí para tomar las dos hebras superiores y así hacemos el último punto medio alto, de esa manera vamos a evitar que nos vaya quedando un agujerito en la orilla al hacer esta vuelta. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido y este que vemos es el derecho del tejido, vamos a hacer ahora tres puntos bajos, uno en cada uno de los primeros tres puntos, para hacer un punto bajo metemos el gancho, empezamos desde el primer punto, tenemos el gancho aquí, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las dos argollas, ese es un punto bajo, necesitamos tres, así que vamos al punto que sigue, tenemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas, ya tenemos dos y vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo, un punto bajo, así que ya tenemos tres puntos bajos y ahora vamos a tejer en el punto que sigue una bolita, para eso vamos a tejer cinco puntos altos cerrados juntos, es muy sencillo, vamos a dar una lazada, metemos el gancho en el punto que sigue, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas, ahí hemos comenzado un punto alto y lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a terminar, necesitamos tener cinco como este, entonces damos una lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo lugar, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas, ya tenemos dos puntos altos sin terminar, vamos a hacer el tercero, lazada, metemos el gancho en el mismo lugar, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas, ya tenemos tres, vamos a hacer el cuarto, en el mismo punto, metemos el gancho y comenzamos otro punto alto, ahí ya tenemos cuatro puntos altos sin terminar, 1, 2, 3 y 4 y vamos a hacer otro más, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco dos argollas, así que ahora ya tenemos cinco puntos altos sin cerrar, vamos a dar una lazada y los cerramos todos al mismo tiempo, así, de esa manera ya nos queda esta esfera, esta bolita, vamos a continuar repitiendo esto, es decir, tres puntos bajos y una bolita a todo lo largo de la vuelta, así que vamos a volverlo a hacer, tenemos que hacer tres puntos bajos, uno en cada punto, así que vamos al punto que sigue, empujen la bolita hacia adelante con su dedo y vamos al punto que sigue, que es este, ahí tejemos el primer punto bajo, otro punto bajo más en el punto que sigue y un tercer punto bajo en el punto que sigue y ahora tejemos una bolita con cinco puntos altos cerrados juntos, damos una lazada y comenzamos el primer punto alto, ahí tenemos uno, lazada, comenzamos otro punto alto, dos, comenzamos otro punto alto, tres, cuatro y vamos a comenzar el quinto, acuérdense todos en el mismo punto, sacamos dos argollas, ahora vamos a cerrar estos cinco puntos altos al mismo tiempo, damos una lazada y sacamos todas las argollas del gancho de una vez, voy a hacerlo otra vez, nos toca hacer tres puntos bajos, así que vamos al punto que sigue, tejemos uno, siguiente punto, dos y siguiente punto, tres y en el punto que sigue hacemos una bolita, con cinco puntos altos cerrados juntos, ahí va uno, dos, tres, cuatro y cinco, cierro los cinco puntos al mismo tiempo y ya está, y continuamos repitiendo lo mismo, tres puntos bajos y una bolita a todo lo largo de la vuelta, una vez que hayan terminado la última bolita nos deben de quedar tres puntos en el final, ahí vamos a terminar con tres puntos bajos uno en cada punto, así que voy aquí, hago uno, siguiente punto igual, un punto bajo y en el último punto, un punto bajo, por favor siempre muy atentos al último punto, no lo dejen sin tejer, así han quedado esas bolitas y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, vamos a tejer la vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer un punto medio alto en cada uno de los puntos que tenemos, comenzamos desde el primero, ahí hacemos el primer punto medio alto, continuamos, siguiente punto igual, cuando les toque tejer sobre las bolitas de la vuelta anterior, aquí tienen su cabecita, ven ahí está esta V, así que van a meter el gancho por aquí, así y ahí tejen el punto medio alto y así continúan hasta el final de la vuelta, un punto medio alto en cada punto, terminamos esta vuelta de puntos medios altos, aquí está el último punto, y listo, vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, vamos a tejer ahora en el primer punto un punto alto y lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás del punto que es esta, giren un poquito su tejido, van a ver una V, bueno pues la hebra que está más lejos de ustedes esa es la que vamos a tomar, así que damos una lazada, vamos al primer punto, tomamos la hebra de atrás, así y tejemos un punto alto, lazada sacamos hebra, lazada sacamos dos argollas y lazada sacamos dos argollas, ese es un punto alto, vamos al siguiente punto, en esta vuelta vamos a continuar tomando la hebra de atrás de cada punto, así que vamos al punto que sigue, tejemos otro punto alto, tomando la hebra de atrás, lazada saco hebra, lazada saco dos argollas y lazada saco dos argollas, ahora tejemos una cadena así y en el mismo punto vamos a tejer otro punto alto, así que metemos el gancho otra vez en el mismo punto y hacemos otro punto alto, de esa manera hemos dibujado esta V, vamos a saltar ahora dos puntos 1 y 2 y en el punto que sigue vamos a formar otra vez una V, entonces salto 1, 2, vamos al punto que sigue, tomamos solamente la hebra de atrás del punto y tejemos un punto alto, una cadena y en el mismo punto hacemos otro punto alto, vamos a continuar repitiendo esto, es decir saltamos dos puntos y en el punto que sigue formamos una V con un punto alto, una cadena y un punto alto, voy a hacerlo otra vez, entonces saltamos dos puntos 1 y 2, en el punto que sigue tejemos una V tomando solamente la hebra de atrás del punto así, hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto, es muy sencillo, saltamos dos puntos 1 y 2 en el que sigue igual, tomamos la hebra de atrás hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto y así vamos a continuar yo los veo al final de la vuelta acabo de hacer una V aquí así que salto dos puntos, tejo otra y nos deben de quedar dos puntos así que saltamos el penúltimo punto vamos al último y ahí vamos a tejer un punto alto pero lo vamos a hacer tomando las dos hebras del punto, las dos hebras superiores así que metemos por aquí tomamos las dos hebras del punto para evitar que nos quede un agujerito y tejemos un punto alto, vuelta número 6 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, comenzamos tejiendo en el primer punto un punto alto y ahora vamos a tejer en cada espacio de cadena de la vuelta anterior una V con un punto alto una cadena y un punto alto así que voy a este primer espacio de cadena que tengo aquí ahí meto el gancho tejo un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo espacio y así vamos a continuar voy al espacio que sigue aquí en el medio en el medio en el espacio de cadena tejo una V un punto alto una cadena y un punto alto otra vez voy al siguiente espacio de cadena y hago lo mismo punto alto cadena y punto alto y así vamos a continuar hasta el final de la vuelta tejemos sobre esa última V que tenemos ahí y en el último punto que aquí está hacemos un punto alto para ver bien la cabecita de ese punto solo gírenlo un poquito ahí está esa V así que metemos por aquí el gancho y tejemos un punto alto así va el tejido este punto que estamos haciendo aquí lo pueden encontrar con diferentes nombres lo pueden encontrar como punto en V o como punto cuerda o punto soga entre otros nombres como ven es un punto muy fácil de tejerse lo que vamos a hacer ahora para la vuelta número 7 8 9 10 11 y 12 es repetir esta vuelta número 6 esta vuelta que acabamos de hacer tal cual la acabamos de hacer ok la vamos a repetir entonces 6 veces para la vuelta 7 8 9 10 11 y 12 entonces los dejo para que repitan esta vuelta 6 y nos volvemos a ver así va el tejido hemos repetido la vuelta número 6 6 veces de esa manera tejimos la vuelta 7 8 9 10 11 y 12 entonces ya tenemos este bloque de punto en V o punto cuerda para la vuelta número 13 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido vamos a tejer en esta vuelta un punto alto en cada punto y un punto alto en cada espacio de cadena empezamos desde el primero ahí hacemos un punto alto vamos al punto que sigue hacemos lo mismo y ahora en el espacio de cadena vamos a tejer otro punto alto así siguiente punto igual un punto alto en el punto que sigue y en el espacio de cadena así vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto y en cada espacio de cadena y nos vemos al final para decirles cómo vamos a terminar ya llegamos al final de la vuelta y voy a decirles cómo vamos a terminar vamos a hacer un punto alto en este punto alto y en este último espacio de cadena muy muy importante no vamos a tejer aquí no vamos a tejer ok en este último espacio de cadena lo vamos a saltar vamos a hacer un punto alto sobre el siguiente punto y un punto alto sobre el último punto es muy importante que lo hagan así porque si no si tejemos también en ese último espacio de cadena nos va a resultar un punto más del que teníamos cuando comenzamos a cuente que tenemos 79 puntos si aquí tejemos en ese último espacio de cadena nos van a quedar 80 puntos entonces qué va a pasar que cada vez que hagamos esta vuelta vamos a ir aumentando puntos y el chal va a ir creciendo hacia un lado entonces es súper súper importante que no tejan en ese último espacio de cadena vuelta número 14 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido tejemos en el primer punto un punto medio alto y ahora en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por delante esto es así damos una lazada metemos el gancho por un lado del punto de adelante hacia atrás y ahora lo sacamos por el otro lado así empujando el punto hacia adelante damos una lazada sacamos hebra lazada sacamos dos argollas y lazada sacamos dos argollas ese es un punto alto en relieve tomado por delante y vamos a continuar tejiendo así en cada uno de los puntos que tenemos hasta llegar al final vamos al punto que sigue hacemos lo mismo metemos el gancho por un lado del punto de adelante hacia atrás lo sacamos por el otro lado lazada sacamos hebra lazada sacamos dos argollas y lazada sacamos dos argollas otra vez de adelante hacia atrás el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado y ahora tejemos el punto alto normalmente así entonces vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta este es el penúltimo punto igual lo tejemos y en el último punto vamos a hacer un punto medio alto de esa manera empezamos con un punto medio alto y terminamos con un punto medio alto vuelta número 15 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido y con esos puntos en relieve que hemos hecho hemos formado esta división vamos a hacer otro bloque de punto cuerda así que empezamos en el primer punto haciendo un punto alto en el siguiente punto hacemos una V con un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo punto saltamos dos puntos 1 y 2 en el punto que sigue formamos una V y continuamos repitiendo esto saltamos dos puntos y en el punto que sigue formamos una V así que salto 1, 2, voy al punto que sigue tejo un punto alto una cadena y un punto alto y así continuamos y nos vemos al final de la vuelta salto dos puntos 1 y 2, en el que sigue tejo una V y nos deben de quedar dos puntos saltamos el penúltimo punto y en el último hacemos un punto alto vuelta número 16 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido entonces empezamos a tejer con un punto alto aquí en el primer punto y ahora tejemos acuérdense en los espacios de cadena de la vuelta anterior así que vamos aquí al primero y tejemos una V y así continuamos en cada espacio de cadena siempre tejiendo una V voy a tejer en este último espacio de V ahí está y en el último punto hacemos un punto alto así va el tejido y lo que vamos a hacer ahora es para la vuelta número 17, 18, 19, 20, 21 y 22 vamos a repetir la vuelta número 16 tal cual la acabamos de hacer nos va a resultar entonces otro bloque igual aquí de punto cuerda entonces los dejo para que tejan esas vueltas pues ya he tejido esas vueltas de punto en V entonces íbamos aquí en la vuelta 16 tejimos la vuelta 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y así es como va el tejido tenemos ya dos bloques de punto en V así que vamos a continuar nos falta una vuelta nada más vuelta número 23 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido en esta vuelta vamos a tejer un punto medio alto en cada punto y un punto medio alto en cada espacio de cadena así que empezamos desde el primer punto ahí hacemos el primer punto medio alto y así continuamos vamos al punto que sigue hacemos lo mismo un punto medio alto ahora en el espacio de cadena hacemos otro en el siguiente punto igual y así continuamos hasta llegar al final en el final nos vamos a ver para decirles cómo tenemos que terminar bueno ya he llegado acá al final tejo aquí un punto medio alto sobre este punto y cuando lleguen al último espacio de cadena en esa última V que tienen vamos a saltar ese espacio de cadena no vamos a tejer allí es la misma situación que tuvimos aquí cuando hicimos esta vuelta de puntos altos tenemos que saltar ese espacio para no agregar un punto de más e ir aumentando ok entonces súper importante no tejemos en ese último espacio de cadena vamos al punto que sigue tejemos un punto medio alto y un punto medio alto en el último punto entonces es muy importante acordarse de ese detalle en esta vuelta y en la vuelta que hicimos acá de lo que se trata ahora es de continuar repitiendo desde la vuelta número 2 es decir la vuelta donde hicieron los puntos medios altos tomando la tercera hebra se acuerdan y hasta la vuelta número 23 es decir de aquí ya que terminaron esta vuelta 23 empiezan otra vez con la vuelta 2 3 4 5 6 etcétera hasta llegar a la vuelta número 23 y otra vez comienzan con la vuelta número 2 parecen muchas vueltas pero en realidad tenemos simplemente que formar una división que adornamos con bolitas que consta de cuatro vueltas luego un bloque de punto en v después otra división que hicimos que consta de dos vueltas y luego otro bloque de punto en v es así de sencillo ok esto es lo que se va a continuar repitiendo hasta cuando vamos a repetir esas vueltas de la 2 a la 23 bueno pues hasta que alcancemos el largo que nos guste para el chat esto es totalmente al gusto y necesidad de cada quien así que váyanlo probando en mi caso por ejemplo yo estoy buscando que me quede de un largo aproximado de 1.60 es un largo aproximado y bueno tengo que irlo probando lo que sí que es muy importante es que terminemos en una vuelta número 4 que es la vuelta que siguió a la vuelta de bolitas para que así el principio y el final del chal se vean exactamente igual ok entonces eso es lo único importante hay que terminar el chal en una vuelta número 4 bueno pues después de un muy buen rato de tejido ya he alcanzado el largo que quería para mi chal en mi caso quería alcanzar más o menos un metro con 60 centímetros aquí está vean quedaron muy bonitas esas divisiones que hicimos con las bolitas y con los puntos en relieve entonces así es como me quedó y terminé como dijimos en la repetición de la vuelta 4 de esa manera el final y el principio del chal se ven iguales entonces si ustedes también ya alcanzaron el largo que necesitaban y terminaron en esa repetición de la vuelta número 4 lo que van a hacer es una vez que hayan tejido el último punto van a cortar su hilo y lo van a pasar por la argolla que tienen en el gancho así y jalamos antes de tejer la orilla del chal lo que vamos a hacer es esconder esos hilitos que nos quedaron tanto al principio como al final así que enhebren la aguja lanera con cada uno de ellos y se trata de pasarlos un poco entre los puntos por el revés del tejido no hace falta seguir ningún orden y cuando terminen corten lo que les sobra vamos a tejer una orilla en estos laterales del chal con puntos bajos y puntos bajos con piquitos es muy sencillo les voy a explicar dónde vamos a acomodar esos puntos bajos viendo esta división que hicimos con bolitas vamos a colocar un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tenemos que son 4, en la división que hicimos con puntos altos y puntos altos en relieve igual vamos a colocar un punto bajo al final de cada una de esas vueltas y en los bloques en donde tenemos el punto en V lo que vamos a hacer es colocar un punto bajo al final aquí de esta orilla donde tenemos un punto alto y en donde tengamos estos dos espacios grandes vamos a colocar un punto bajo en cada uno si aquí por ejemplo aparece otra vez un punto alto en la orilla bueno pues ahí buscamos un espacio y colocamos un punto bajo y luego otra vez aparecen esos dos espacios grandes pues ahí colocaremos un punto bajo en cada uno ok es muy sencillo así que vamos a empezar vamos a buscar un lugar que esté más o menos en el centro de lo que tiene de largo su chal y vamos a agregar una hebra nueva en esa cuarta vuelta que tenemos en la división que hicimos con bolitas ahí vamos a fijar nuestro hilo entonces ya tengo aquí ese hilo nuevo aquí está esa cuarta vuelta en la división de las bolitas y voy a buscar un espacio en la orilla por aquí paso el gancho tomo el hilo nuevo lo saco por ahí y hago una cadena para asegurar vamos a hacer un punto bajo en ese mismo espacio y ahora vamos a formar un piquito esto lo hacemos así tejemos tres cadenas 1, 2 y 3 y hacemos un punto deslizado en la primera cadena así entonces ya nos queda ese piquito ahora vamos a tejer un punto bajo en la siguiente vuelta en el final de la siguiente vuelta si se fijan aquí está aquí se ve un punto bajo ahí meto el gancho tejo un punto bajo y tejemos un punto bajo al final de la siguiente vuelta que es esta aquí está entonces ahí en el final tejo otro punto bajo y esto es lo que vamos a continuar repitiendo un punto bajo con piquito un punto bajo y un punto bajo así vamos a continuar así que voy al final de la siguiente vuelta que es esta aquí se ven esos puntos medios altos ven entonces ahí meto el en el gancho tejo un punto bajo y tejo un punto bajo en la primera cadena paso por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho ahora voy aquí si se fijan tengo un punto alto en la orilla entonces quedamos que ahí va un punto bajo y ahora nos encontramos con los dos espacios grandes me toca hacer otro punto bajo aquí voy aquí al espacio que sigue hago un punto bajo y me toca hacerlo con piquito 1, 2, 3 hago un punto deslizado en la primera cadena meto ahí el gancho saco por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho y ahora me toca hacer dos puntos bajos entonces aquí me encuentro un punto alto en la orilla dejo un punto bajo un punto bajo en el espacio que sigue y así voy a continuar aquí por ejemplo ya llegué a esta otra división que hicimos con puntos altos y puntos altos en relieve así que voy a tejer al final de esta vuelta me toca hacer a mí un punto bajo y ahora voy a tejer al final de esta vuelta ahí está el segundo punto bajo y ahora vuelvo a empezar otro bloque igual a este con punto en v así que aquí me encuentro un punto alto en la orilla bueno pues ahí tejo un punto bajo y me toca hacer un piquito así que tejo el piquito y otra vez un punto bajo aquí en el siguiente espacio otro punto bajo y ahora aquí al final ahí está ese punto alto ahí tejo un punto bajo y me toca hacerlo con piquito ven así es como vamos a continuar tantas veces como podamos a lo largo de este lado nos vemos cuando lleguen al final al final a la esquina ya casi llego a la esquina acabo de hacer aquí un piquito así que voy ahora al final de esta vuelta dejo un punto bajo al final de esta vuelta otro punto bajo y ahora aquí al final de la primera vuelta y me toca hacer un punto bajo con piquito si por cualquier motivo a ustedes les quedó el final diferente no pasa nada ok lo único importante es que vean su orilla parejita que no se haya hecho o la nudo su tejido o que no haya abierto su tejido ok eso es lo único importante ahora vamos a seguir con este lado ahora se nos presentan en este caso las cadenas de inicio vamos a tejer ahí en cada una de ellas pero ahora vamos a sustituir los puntos bajos por puntos deslizados continuando con la secuencia que llevamos ok simplemente ahora los puntos bajos los sustituimos por puntos deslizados y puntos deslizados con piquito por supuesto entonces a mí me tocó terminar en un punto bajo con piquito mi secuencia me dice que siguen dos puntos en este caso ahora van a ser deslizados ustedes continúen con lo que les toque ok entonces voy a esta primera cadena como les decía sustituimos ahora los puntos bajos por puntos deslizados así que tejo un punto deslizado aquí y un punto deslizado en la cadena que sigue y ahora me toca hacer un punto deslizado con piquito así que voy acá a la siguiente cadena tejo un punto deslizado y ahora tejo un piquito que lo hacemos igual con tres cadenas y un punto deslizado en la primera de esas cadenas y continúo un punto deslizado en la cadena que sigue un punto deslizado en la siguiente cadena y ahora en la que sigue hago un punto deslizado con un piquito entonces es seguir exactamente con la misma secuencia simplemente en esta parte sustituimos los puntos bajos por puntos deslizados bueno ya sólo me queda tejer en esta cadena y como aquí hice un punto deslizado con piquito pues aquí me toca hacer un punto deslizado ahora toca tejer sobre este lado donde vamos a acomodar los puntos exactamente igual que como hicimos en el otro lado así que por ejemplo a mí aquí tejí un punto entonces al final de esta vuelta me toca hacer otro punto pero ya va a ser punto bajo aquí tenemos que hacer puntos bajos y puntos bajos con piquitos no se olviden entonces me toca aquí hacer un punto bajo ya tengo esos dos puntos así que voy ahora al final de la siguiente vuelta que será esta y ahí tejo tejo perdón un punto bajo con un piquito si mantengo la misma secuencia sólo que ahora vuelvo a tejer con puntos bajos y puntos bajos con piquito voy ahora aquí a la vuelta que sigue tejo un punto bajo un punto bajo en la vuelta que sigue y ahora ya se nos presenta otra vez la sección de punto en v y lo vamos a hacer exactamente igual el acomodo de nuestros puntos que en el otro lado entonces yo llevo aquí dos puntos así que voy a acomodar aquí al final de esta vuelta y tengo un punto alto me toca hacer entonces un punto bajo con piquito voy a este espacio tejo un punto bajo un punto bajo en el espacio que sigue y aquí me toca hacer un punto bajo con piquito ven es exactamente lo mismo entonces vamos a tejer este lado cuando lleguen al otro extremo harán lo mismo que en el otro lado continuarán con la secuencia que llevan y simplemente van a sustituir los puntos bajos y puntos bajos con piquito por puntos deslizados y puntos deslizados con piquito que harán en los puntos que nos quedaron aquí en la orilla así que es igual que lo que hicieron en el otro lado a mí me toca aquí yo hice un piquito así que me toca hacer en esta última vuelta un punto un punto bajo en este caso ahora me toca hacer otro punto pero como ya voy a tejer aquí en este lado me tocará hacerlo deslizado así que tejo un punto deslizado y en el siguiente punto me toca hacer un punto deslizado con piquito así entonces continúe mi secuencia pero estoy sustituyendo los puntos bajos por puntos deslizados ahí va un punto deslizado un punto deslizado en el punto que sigue y ahora un punto deslizado con piquito entonces vamos a terminar con este extremo y después continuaremos con el lado donde comenzamos que nos falta tejer la mitad ya saben cómo hacerlo ya casi he llegado al punto de partida aquí comenzamos he tejido aquí dos puntos bajos quiere decir que aquí me toca hacer un punto bajo con piquito he decidido no hacerlo porque prefiero que no me queden tan juntos este piquito del que me toque aquí así que yo simplemente voy a tejer un punto bajo aquí un punto bajo aquí y ahora voy a unir la vuelta con un punto deslizado ustedes según como lleven su secuencia lo que les toque decidan igual si les quedan muy juntos los dos últimos piquitos bueno pueden no hacer el último ok no pasa nada nadie se va a dar cuenta y unimos con un punto deslizado entonces en el primer punto bajo que tejimos así corten su hilo lo pasan por la argolla del gancho y ya está vamos a esconder este hilito igual que los otros por el revés del tejido pues con eso hemos terminado quedó muy bonito el chal espero que les haya gustado ustedes también si así fue denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a dos agujas y los invito a que los vean así que ya saben abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes muchísimas gracias a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo vídeo adiós